Bienvenidas queridas estudiantes del sexto grado a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a trabajar la sesión denominada los sinónimos. Analiza la información. ¿A qué dificultad se refiere el señor? Muy bien, se refiere a que no tiene fácil acceso con su silla de ruedas. A veces es difícil pasar por la vereda. ¿Qué otras situaciones hacen que el tránsito de las personas en silla de ruedas sea difícil? ¿Cómo se puede solucionar este problema? Muy bien, existen establecimientos que no cuentan con rampas. Estas situaciones se pueden solucionar de una manera sencilla, dejando de ser indiferentes a las necesidades de la población. Todos los establecimientos deben contar con una zona de fácil acceso para las personas con discapacidad. Muy bien, continuemos. Construye tus aprendizajes. Contesta. ¿Qué relación existe entre las palabras destacadas del texto? Muy bien, son sinónimos. ¿Qué otros sinónimos de la palabra feliz conoces? ¿Correcto? Dichoso, satisfecho, venturoso. Muy bien. Ahora, ¿qué son los sinónimos? Los sinónimos son palabras con significado igual o parecido. Por eso en muchas oraciones se pueden reemplazar entre ellos. Sinónimos son palabras con significado igual o parecido. Tenemos las clases de sinónimos. Sinónimos totales o absolutos que significan lo mismo en cualquier contexto. Ejemplo, alegre, contento. Sinónimos parciales o relativos. El significado varía según el contexto. Ejemplo, quebró, fracturó. Sinónimos con diferencia de grado. Se diferencian por la intensidad del significado. Ejemplo, feliz, contento. Sinónimos con diferencia de uso. Se emplea según el registro del oyente o lector. Ejemplo, estómago, panza. Continuemos. Practicamos. Desarrolla la página 21 del libro de razonamiento verbal. Ejercicio 1. Identifica y escribe T en caso de que las palabras sean sinónimos totales. Y P si son parciales. A. Principio, comienzo. Muy bien. Son sinónimos totales. Tomar, agarrar. Correcto. Son sinónimos parciales. C. Caluroso, bochornoso. Muy bien. Son sinónimos parciales. Ileso, incólume. Muy bien. Son sinónimos totales. Ejercicio número 2. ¿Deseas mejorar este texto con un registro más formal? Escribe sinónimos de las palabras resaltadas. Sinónimo de la palabra consigue. Muy bien. Obtiene. Podría ser también alcanza. Logra. Conquista. Sinónimo de la palabra premio. Galardón. Correcto. Sinónimo de la palabra importante. Podría ser también notable. Destacado. Muy bien. Continuemos. Deduce el significado de la palabra destacada según el contexto de la oración. Luego marca con un aspa el sinónimo correcto. Oración A. Abran miraba melancólico los atardeceres. Sinónimo de la palabra melancólico. Muy bien. Nostálgico. Oración B. Tuve que frotar muchas veces la blusa para sacar la mancha. Sinónimo de frotar. Restregar. Correcto. Oración C. La maqueta que hice del volcán quedó destruida después de la tercera exposición. Sinónimo de la palabra destruida. Destruida. Desmoronada. Correcto. Organiza las palabras de recuadro en cinco grupos de mayor a menor intensidad. Primer grupo. Intranquilo. Apesadumbrado. Aangustiado. Segundo grupo. Susto. Temor. Pánico. Tercer grupo. Malicioso. Malo. Malvado. Cuarto grupo. Laborioso. Arduo. Agotador. Quinto grupo. Bienestar. Riqueza. Opulencia. Recuerda que estamos usando las clases de sinónimos con diferencia de grado. Se diferencian por la intensidad del significado. A continuación, vas a desarrollar la ficha de trabajo. Tenemos el ejercicio número uno que dice, elige entre las opciones el sinónimo más adecuado según el contexto de la oración. Tenemos como ejemplo la oración A. Tiene la tendencia de ser fantasioso. De el mismo modo, completarás las siguientes oraciones. Ejercicio dos. Relaciona las palabras con su respectivo sinónimo. Tenemos el ejemplo de la palabra forastero, que se relaciona con foráneo y extranjero. Lea con atención el texto. Luego reemplaza las palabras resaltadas por el sinónimo del recuadro. Lee el texto, luego completa con las palabras propuestas. Tenemos el sinónimo de oscuro, sombrío. Muy bien. A continuación, pon a prueba tus aprendizajes. Muy bien. Vas a reflexionar qué aprendiste hoy, cómo lo aprendiste, para qué lo aprendiste, para qué te servirá lo aprendido. La tarea de esta semana es desarrollar la página 20 y 21 del libro de razonamiento verbal y la ficha de trabajo. Y escribir o completar las páginas 86, 87, 88, 89 y 90 de la caligrafía. Bendiciones a todas. Bendiciones a todas.